Música Yo entro cuando mi jefe me avisa que ya estoy asignada en el trabajo que debo hacer Puede ser un trabajo, dos o tres y ahí tengo que ver las prioridades, ejecutar, poner pausa si tengo que buscar algún material y darle término al trabajo y después seguir con el siguiente Para mi es positivo que yo tenía que llenar papelé de todo tipo de carro Estaban seis carros programados y a los seis había que hacer una hoja de ruta ¿Qué se le hizo? La mantención programada, sistema de freno, enganche Entonces eran varias hojas En este sistema nosotros terminamos el carro y se le pone lo que uno hace Y los compañeros lo que hacen también, de diferentes pegas Pero se lo facilitó bastante porque los papeles no se pierden, no se ensucian Y esto llega inmediatamente a la persona que tiene que realizar las pegas Las tareas que se realizan aquí o se asignan en el sistema Sigma sería la intervención a los carros Los mantenimientos programados o correctivos que ingresen Y yo encuentro que este sistema lo va a ayudar a favorecer a Mejillones en el tema de los repuestos Ya sea por tema de... porque hay muchas veces que nosotros tenemos tiempos muertos Por temas de repuestos que nos llegan acá a Mejillones Y el Sigma lo va a ayudar mucho en eso yo creo Sigma va a ser una buena implementación para nosotros en cuanto a la organización De las tareas que debemos realizar con los trabajos de los carros Si bien el sistema es nuevo, nosotros no han ido haciendo una charla No han ido capacitando y mostrando un poco cómo se trata, de qué se trata el sistema Sigma Y la verdad es que creo que va a ayudar mucho a un poco a discriminar las tareas de cada quien A los tiempos que cada quien tarda, porque no todos tardamos lo mismo No todos tenemos las mismas tareas Si más allá que medición de tiempo de los trabajos de los talleres Es tener la oportunidad de ahora sí encontrar todas las trabas que tenemos en proceso y las sacar Con eso vamos a tener una ganancia de productividad Y los trabajadores van a tener la tranquilidad de tener todas las herramientas Sea de tiempo, de proceso El supervisor es la clave del proceso El supervisor que va a hacer la asignación de todas las tareas Todo el proceso se empieza con el supervisor Pero sí después nuestra área de planificación va a tener un equipo Que sí va a hacer la análisis de todos los números Y así y con eso propone ideas y mejoras en todo el proceso Hay algo que destacar acá en esta área Y con el personal de la maestranza especialmente Porque tuvimos una muy buena acogida del personal Llegamos a tener cuando partimos con una marcha blanca El 70% de la participación de todos Y lo bueno fue el haberlos involucrado y haberlos hecho partícipes de este proyecto Por lo cual una de las grandes ventajas que tenemos Que nos va a permitir una mejor planificación Y una mejor productividad dentro del trabajo Es un sistema de desarrollo propio con informáticos de AMSA Con nosotros como equipo informático Con el equipo de mantenimiento liderado por Paulina Donde desarrollamos un producto que está enfocado en nuestra realidad de Forgarripa Sisma es un sistema que está modelado en mejorar la productividad de los trabajadores Identificando cuáles son sus pérdidas de tiempo Identificando también cuándo sacan el mejor provecho de su rendimiento Poder identificar cuál es el mejor trabajador Es que está realizando mejor el trabajo Y poder replicarlo con los demás compañeros Fue un proyecto bien desafiante para toda la gerencia de mantenimiento Porque involucró un equipo multidisciplinario Estar trabajando durante un año En cómo esta herramienta era más fácil para el uso de los mantenedores En este camino involucramos a la Universidad Católica del Norte Midiendo las tareas de mantenimiento Nosotros con esta medición de los trabajos No solamente mejoramos la productividad de las tareas de mantenimiento Sino que como mantenedores sabemos cuáles son nuestras brechas Y qué es lo que podemos mejorar No es solamente pensar en una herramienta para el mantenimiento Sino que también para nosotros como mantenedores Cómo podemos hacer mejor nuestros trabajos Cómo mejoramos la productividad Cómo mejoramos la planificación Y cómo trabajamos en conjunto ambas áreas En un solo propósito para nuestros talleres En un solo propósito para nuestros talleres Y cómo tenemos que ver No solamente puede ocupar